¿Escuchan eso? ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡El espíritu de la Navidad! ¡Te acerca! ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Vibrioso, un nuevo video. El día de hoy ya se siente el espíritu navideño. Ya estamos en noviembre, ya vienen las épocas festivas, viene lo mejor del año chicos. Así que bueno, el día de hoy quise conmemorar una de las épocas más importantes de muchos de nosotros y también de ustedes, los que no han visto este tipo de cosas que apenas están entrando en las sagas de Binance at Freddy's y todo este rollo. Hubo un tiempo muy hermoso donde este tipo de animaciones de Navidad invadían YouTube. Así que bueno. Y bueno, hoy vamos a reaccionar a SFM una Navidad en Freddy Fazbear's Pizza del canal de Borg Unleashed. Navidad en Freddy Fazbear's Pizza, bro. Navidad llegó Es hora de cantar Con nuestra banda En Freddy Fazbear's Pizza Con Foxy Freddy Vaga Chica y Bonnie Vamos a reunirnos que es la hora de cantar Hey, esperen, esperen ¿Dónde está Bonnie? Por todos los lugares lo he tratado de hallar Hey, esperen, esperen ¿Dónde está Bonnie? Si no lo encontramos no podremos empezar Foxy lo buscó ¿Dónde podrá estar? Boni, ¿dónde estás? Aquí te encontré Nah, bro ¿Qué haces aquí? Podemos dar el show Vamos, ponte de pie que debemos ir a cantar Hey, espera, espera déjame de aquí Nunca tu rostro no deben de verme así No, bro Me acuerdo de toda la letra Déjame de aquí Vete ya, déjame aquí que yo así no iré Pum, pum Foxy se negó Yo sin ti no iré Tú espera aquí que yo te ayudaré Uh Foxy fue allá Otro rostro buscó Bonnie es mi amigo No, no puedo defraudar ¿Dónde habrá? ¿Dónde habrá? ¿Dónde un rostro hay? Otro rostro de bailaría a Bonnie a ayudar ¿Dónde habrá? ¿Dónde habrá? ¿Dónde un rostro hay? Si no lo encuentro Bonnie triste se pondrá Pum, pum Foxy lo encontró Otro rostro al fin No perdió el tiempo Y como me fue Mira que encontré A Bonnie le mostró Otro rostro para ti Al fin lo encontré Te pondré, te pondré Este rostro a ti Te darás como nuevo Yo te acercaré Te pondré, te pondré Este rostro a ti Ya verás Te cumpliré como nuevo Quedarás Foxy lo cumplió Ya Bonnie reparo Bonnie está feliz Y lo abrazo Vamos Bonnie ya Debemos dar el show Ponte ya limpia Que es la hora de cantar Hey Navidad Navidad Feliz Navidad En Freddy Fazbear Pizza Todos a celebrar Hey Navidad Navidad Feliz Navidad Te deseamos lo mejor Y pasala genial Let's go bro Damn La verdad La verdad Una de las mejores canciones De Navidad Que escuché en mi infancia ¿Sabes? O sea Que yo tenía ¿Cuánto? ¿Cuánto fue hace? Pues mira Yo conocí Fanny South Freddy's A mis 10-11 años O sea Cuando salió el juego Hace 9 años Hace 9 años Que yo tenía Que unos 11 años Prácticamente Esta canción Salió cuando yo tenía 11 o 12 años Y ahorita Mis 21 Sigue dando sentimiento Bonito ¿Sabes? De Navidad De felicidad Hombre la neta Me acuerdo Esos recuerdos De yo De niño así Escuchando esta rol Así en casa De mi abuelita ¿Sabes? Así como Nomás ¿Sabes? Un niño ahí En la casa de su abuelita Al lado así Aparte En un celular Que le prestaron O algo Viendo videos así ¿Sabes? No sé Siento que me trae Mucha nostalgia ¿Sabes? Es muy bonito Oh Que buenos recuerdos Este video también Es de Bork Unleashed Así que vayan a su canal A ver estos videos Nah bro 12 días de Navidad De chica ¿Qué te regaló? Uh Alright Alright Este yo nunca lo vi O sea Básicamente Esta es la primera vez Que veo este video Con ustedes Este en específico Este creo que yo no lo vi Así que vamos a ver En el día tercero Toy Freddy me regaló Tres cupcakes Dos baterías Y un árbol de Navidad Alright Siento que hubiera quedado Un poquito mejor Y un árbol de Navidad ¿Sabes? Pero ¿Qué? ¿Qué? Cuarto día Toy Bonnie me regaló ¿Qué te regaló? Cuatro guitarras Tres cupcakes Dos baterías Y un árbol de Navidad En el quinto día Freddy me regaló Se enganza el humor ¿Por qué, bro? ¿Ves? Como me confunde Quiero cantarlo como lo dije Pero no puedo Toy Bonnie me regaló Seis pisos grandes Cinco balón Alright, alright Cuatro guitarras Tres cupcakes Dos baterías Y un árbol de Navidad Alright En el séptimo día Mango me regaló Siete globitos Seis pisos grandes Cinco balón Ambientando, ambientando Cuatro guitarras Dos baterías Y un árbol de Navidad En el octavo día La chica me regaló Ocho pasteles Alright, the Minecraft Seis pisos grandes Cinco balón Cuatro guitarras Tres cupcakes Dos baterías Y un árbol de Navidad Y un árbol de Navidad Y un día noveno El guardián regaló Nueve lamparazos Nueve lamparazos Nueve lamparazos Nueve lamparazos Nueve lamparazos Siempre lo gritos Nueve lamparazos All right En el décimo día Espincha me regaló Diez ventiladores Diez ventiladores Nueve lamparazos Ocho pasteles Ocho pasteles Ocho pasteles Siete globitos Nueve lamparazos Seis pizzas grandes Cinco balón Boys Cuatro guitarras Tres cupcakes Dos baterías Y un árbol de Navidad En el día once Ocho pasteles Me regaló Once Carajo ¿Qué rollo? What the fuck? ¿Qué tenía que ver? ¿Qué estabas? No, no, no Espérate, espérate, espérate ¿Qué pasó ahí, bro? Siete globitos Seis pizzas grandes Cinco balón Boys Cuatro guitarras Tres cupcakes Dos baterías Y un árbol de Navidad Oh, macabra Doce, a ver En el décimo día Propon a ver valor Doce niños Chacos Once 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 Ocho pasteles Ocho pasteles Siete globitos Seis pizzas grandes Cinco Columbois Cuatro guitarras Tres cupcakes Dos baterías Y un árbol de Navidad Ay, perro Este ha sido el primer video navideño del canal Que no sé si el año pasado o los dos años pasados que ya tiene este canal Ya cumplió dos años No sé si tengo videos navideños Pero siempre he querido hacer este estilo de videos Así que aquí andamos Aquí andamos Ambientados Suscríbete por Golden Freddy Bueno chicos Déjenme saber que les pareció este video Si les gustó Vayan a ver los videos originales En el canal del creador Si eres un chaval O dime que le vas a pedir a Santa en Navidad O los Reyes Magos Y si ya tienes mi edad Dime que te vas a patrocinar con tu chamba Revienta ese botón de like Suscríbete para llegar a 50 mil Y 100 mil suscriptores Todavía no digo felices fiestas Porque todavía no es diciembre Pero empezamos ya con las fiestas Y ya con la Navidad Y el noviembre y diciembre Y sin más Este ha sido Ramiro Y nos vemos en el siguiente video Bye bye